hola buenos días amigos suscriptores quiero desearles un feliz día bueno pues no sé qué hora me están viendo por ahí pero aquí está temprano de la mañana anoche fue una noche muy bonita porque hay un gran aguaje y la tierra está pero bastante mojada y he decidido yo salir a mostrarles como este ya los árboles están reverdeciendo y ala el suelo se está cubriendo de de hierba y vamos a ir a dar una caminada y para mostrarles tal vez logramos una toma bonita para que ustedes vean todo lo que nos rodea y para que vean como los árboles ya se están reverdeciendo así es de que yo los invito a que me acompañen y también este desearles muchas bendiciones y deseenme suerte y todos los amigos que están pendientes allí de mis recorridos allí deseenme suerte pues en esta ocasión vamos para una pequeña montaña allí vamos preparados allí por alguna espina o algo y así es de que yo los invito a que me acompañe y vamos a ir conociendo algunos montes allí que encontremos allí que sepamos para qué son así que acompañenme y pues vamos a ir a dar un recorrido por allí aquí andamos arriba de donde yo vivo yo vivo aquí en esta dirección esta como pueden ver es la naranjera que tiene el papá de mariela es la naranjera pequeña una mazol de mariela pero ya se pudrió ya estos palos cuando están de esta estatura son amenazados por los copos o algo otra está de hormigas o avispas y a éste le ha ido bastante mal porque los demás están bien pobladitos y a él le está costando le está costando echar retoño de nuevo porque aquellos ya tienen flores y todo incluso hay unos que ya tienen naranjas pero éste lo atacaron los tampoco así que vamos a proceder como les digo anoche fue una noche que llovió bastante cayó una gran tormenta y estuvo bien bonito porque se refresca se refresca en las casas como pueden observar allí aquí hay de muchas clases de árboles porque abajo están los de nances los zapotes naranjos y mango pero esta clase de mango pues no es de cualquier clase no es de cualquier clase y no sé cómo le llaman a esta clase de mango pero estos palos son injertos cuando están pequeñitos les injertan otra clase de mango para darle un estilo distinto y un sabor diferente lo cual no es muy no es igual al al mango indio o al mango negro pero es muy bueno llevamos las mascotas ahí también por si se los cruza un conejo allí los llevamos para hacerlo en salpicón ya los he probado en salpicón bueno nunca los había probado hasta que con la mariela los probamos una vez pero si son buenos ya anda buscando algo nadie fue ya quizás un ratón se ha cruzado ahí está bastante feo ahí para trepar pero ahí vamos a ir abriendo camino poco a poco y aquí está otro otro surco de árboles pero este está más está más cubierto pero si se alcanza a ver la clase de árboles de nís pero hay para allá se miran todos pero los está cubriendo bastante el monte que baja de arriba ya de aquí casi alcanzamos a tener una vista un poco un poco bonita se ven unas que otras casas ahí que brillan brilla la lámina ahí pero igual son se ven pocas porque los árboles cubren bastante cubren bastante las casitas como pueden ver este todavía conserva bastante agua de la que caiga noche vamos a tratar de seguirles mostrando las clases de árboles que hay aquí para arriba así de que siganme acompañando en este recorrido este palito que tenemos aquí este yo lo conozco como hierba del cadejo pero este echa un zumo pero fuerte fuerte y pasarlo restregando porque uno queda con el zumo en la ropa y cuesta que salga hay de otro porque hay de otro hay de otra clase que es más fuerte todavía pero este vamos a acercar ahí para que lo reconozcan ahí y al identificarlo ahí ustedes no es buena idea hueleslo porque es demasiado de fuerte y aquí se ve bastante eh ve bastante de esta clase este palito que vemos acá este palo tiene este palo tiene tiene un valor simbólico bastante bastante apreciable porque este no es buena la madera para alguna construcción o o para crear algún para crear alguna este algún mueble o algo pero este palo se utiliza para hacer la cruz en el mes de mayo este palo por eso les digo que tiene un valor simbólico bastante importante por eso este se respetan estos árboles y aquí hay varios todos los árboles este es un animal es un animal ahí esta garrobo o ardilla ha andado ahí se subió a los palos ese chucho ese chucho es un chucho es pura ardilla el babo vengase estos están lisos se pueden caer este es el ruso el otro es a ver que se ha hecho Vamos niños, vamos. Vamos pues. Vamos a seguir por acá e irle mostrando allí lo que vamos encontrando. Por ejemplo aquí este es jícama, bejuco de jícama, pero es montesino. Nace en cualquier parte y así también ella se va reproduciendo, pero no es buena para comerla así. Así es comestible, pero es simple. Usted ya la ha probado. Sí. Pero es simple. Son simples, no tienen sabor. No tienen sabor como la que venden en el pueblo. Sí. Porque ya queda allá, es distinto. ¿Se acuerda cuando andábamos chapeando para germir, padre? Sí. Casi así era donde rozábamos. Así eran los lugares. Es bonito porque cuando está así el monte seco solo se va cortando medio y medio y se va pateando. O se le va dando con el corvo así para sentarlo nada más porque en total ya está seco. Sí. Pero siempre cuesta. Siempre cuesta bastante. Usted le llegaba a las dos en una tarea, ¿no? No hombre, me pasaba. Ah, le pasaba. Buen.